Llevo solamente dos días jugando el arcade box y ya estoy chetadísimo De la cual dos días son equivalente a casi tres horas Porque llevo dos horas y 58 minutos como están viendo Y de la cual ya voy con casi el último kit O sea, estoy chetadísimo Me hice una de las mejores jugadas que de hecho se la voy a dejar ahora mismo Acá le voy a dejar un clip que esto me pasó en directo Cagada Este, el green es malísimo, boludo, no lo puedo matar Se me escapa Lo que pasa es que se dan muy rápido Si me maté uno de estos me cheto una banda porque son Sony Si me maté otro, excelente Excelente, excelente, no lo maté todo pero me agarré las cosas Excelente, no lo maté pero me agarré todas las cosas Excelente, agarré todo por no decir Excelente, amigo Si señor Y como ven me hicieron un 3 contra 1 Lo terminé ganando, amigo, es una locura De la cual encima me robaron una kill Si no, bueno, tendría más kill pero tengo tres ahora mismo Pero igualmente, amigo, lo maté prácticamente los tres Fue una locura, amigo, la cantidad de ítems que tenía Todo y me cheté Igual seguramente están viendo que yo tengo el afilado boo De la cual como ven el boo no es el más chetado Pero la mina Donkey Kong, Bangman, Bowser Y el arcade man no está habilitado De la cual, bueno, es para controlar un poco el pay to win Porque recién este box se abrió el día sábado Y creo que estamos un día martes Entonces, como ven, es como para controlar un poco el pay to win De la cual está bueno Porque así la gente no lo matan tan rápido y tal Pero ahora mismo el kit más chetado sería el boo De la cual ya tengo el afilado Y tengo varias partes Bueno, hecho, miren, voy a valer de vuelta por acá Tengo armaduras con parte Ralph Y tengo parte Sony Que como ven sería Sony, Ralph y boo O sea, estoy chetadísimo gracias a aquel que me hice Ya con esto, o sea, saco un montón de daño O sea, está increíble conseguir el kit boo Porque sacamos un montón, un montón de daño De la cual lo que quiero hacer es hacer Haré las recompensas diarias Que no sé si ya las puedo usar Y como ven, tengo un montón de noches O sea, estoy chetadísimo Vamos a usar el PB1 Vamos a dejar todo esto por acá Que solamente me hacían falta las manzanas de oro Dejamos esto por acá Y estoy viendo que tengo compres boo De la cual seguramente me voy a mejorar las partes Ralph Así, bueno, ya me cheto un poquito más Pero lo que quiero hacer es irme rápidamente a la mina Sony Porque la Sony a mí es imposible agarrar esos locos Porque está todo el mundo en la mina Sony Entonces se van súper rápido esos locos Así que vamos a ver Uy, de hecho estoy viendo que acá hay bloques Por favor, decime que no hay nadie O que voy a sacar todo esto por a mí Y me viene excelente Porque justamente le está diciendo Si es imposible agarrar estos bloques Porque como todo el mundo está jugando acá Entonces es bastante difícil agarrarlo Pero como yo siempre grabo en la mañana No hay tantas personas conectadas Entonces es un poquito más fácil Aunque ahora somos 19 Así que está bastante bien Y vamos a ver si pudiera la mina Ralph Que creo que en Ralph me hacía falta No, no me hace falta nada en Ralph Ah, igual estoy viviendo y la Sony no me hace falta Porque Sony en teoría yo tengo todo Entonces lo que tendría que hacer es ir por las partes de Ralph Que de hecho solamente me hace falta el casco Así que bueno, voy a ver si puedo irme a la mina Ralph Que tendría que estar Acá está, así que vamos a ver si encuentro los bloques Por favor, espero que estén Y esta vez Uy, tengo No, amigo, esta vez la suerte está de mi lado Así que bueno, vamos a sacar todo esto por acá Creo que con 3 estaco o 2 ya me mejoro el casco Entonces va a ser súper rápido Por favor, espero que me alcance con esto Tengo un total Sí, ya creo que con esto me alcanza De hecho en esta mina fue donde conseguí todo Así que bueno, me trae buenos recuerdos Vamos a arreglar esto por acá Vamos a mejorar esto Tengo un total de 3 Creo que el casco me tiene que alcanzar No es tan pesado Igualmente la mina se va a reiniciar unos segundos Así que si no me alcanza Saco esos bloques y listo Así que voy a venirme por acá Voy a sacarme el casco Que encima el casco me da visión nocturna Tipo, el casco no importa Pero ven, no me alcanza Porque al final son 4 y no son 3 Así que bueno, voy a sacar esos bloques Que están ahí rápido Y ya los traigo de vuelta Ok, ahora sí solamente me quedan Las partes bubu De la cual va a ser un poco también difícil Porque tardan creo que 6 minutos en aparecer Y no aparecen tantos Pero igualmente Ve si acá hay gente Y este ya lo saco Así que vamos a ver si lo puedo matar De la cual si yo voy a matar a este jugador Me voy a chetar bastante Pero no creo que se anime a pepear Igualmente tenemos una puti fuerza Vamos a usarla Pero el jugador creo que se va a poner a borrar Igualmente si se mete adentro Estaría bien Pero nada, el jugador no se anime a pepear con nosotros Compañero, tenemos un kit Creo que tiene mejor kit que el mío A ver, obviamente tiene el bubu Pero tiene más partes que yo Yo creo que este... Uy, casi lo mato No sé dónde se metió Ok, ojo que ya son 3 jugadores contra mí Esto no me gusta nada Porque están los 3 pepeando a mí Igualmente podemos matar por ejemplo A la Camila esa Que no tiene un kit chetado Pero está complicado Porque ya son 4 jugadores A ver, igualmente tengo 4 compres De la cual creo que con esto Puedo mejorarme aunque sea el pantalón Que con el pantalón voy a sacar más daño Así que... Ah, son un total de 5 Ok, no me alcanza Encima acaba de poner uno Fuku Avalen Que está en la mina U Así que voy a alejarme de acá Porque todos me van a querer matar Igualmente voy a estar volando por acá Porque me hace falta esperar 3 minutos y 14 segundos Bien, bien Y otra cosa que les digo Sobre el tema del pay to win Las minas privadas están desactivadas Porque bueno, no quieren exactamente Que haya tanto pay to win De la cual yo decía Bueno, me meto en una mina privada Agarro los bloques U Y ya me eché todo rápido Pero bueno, está difícil Así que sí o sí Tenemos que esperar este tiempo Que no sé cuánto queda ahora Pero quedan 2 minutos ¡Ojito! Lo agarró ¿Lo agarré? No, no lo agarré amigo Ok, pero podríamos intentar agarrarlo Pero ojo que lo acabo de tirar de vuelta Lo agarró No, lo tiró Pero no lo pude agarrar Qué cagada Mientras que todos están pepeando Yo estoy viendo acá el tiempo Mientras que estoy volando Y de hecho aparecen 44 segundos Así que bueno, vamos a esperar Porque no quiero que me maten Obviamente no quiero gastar mis recursos Así que vamos a esperar Ay, cagada súper grande Solamente pude agarrar 30 bloques Bueno, en realidad agarré 15 Tengo un total de 30 Entonces va a estar súper difícil Porque bueno, en esto sí o sí Una stack para poder conseguir Otros compras Pero bueno, lo que podríamos hacer Por ahora va a ser agarrar Todas estas coins Para conseguir pociones de fuerza 2 Y así poder pepear ¡Uy! Hay un jugador Que me quiere agarrar bloques boo De la cual va a estar excelente Porque me puedo chetar un montón Así que me dijo trade en la spawn Así que vamos a estar por acá Le voy a mandar trade Aunque no... Creo que es ese jugador Porque está full boo me parece Ok, el jugador me dijo Que le mandara la trade Ya me lo acepto Vamos a ver cuánto nos da ¡Uy! Me está dando un montón No, a mí me está dando un montón De la cual esto me sirve Excelente Porque me puedo chetar De hecho puedo mejorar una parte Y me parece que dos Ok, le vamos a poner MSG punto Porque es de Pedro Que encima del jugador Vamos a ponerle Muchísimas gracias Me sirve un montón Con muchas n Le vamos a poner así ¿Es poco? No, compañero Poco no es Es un montón Así que bueno, voy a ir Si puedo tradear Porque encima están todas las personas En la mina boo Entonces va a estar súper difícil Farmear un poquito ahí Uy, de hecho miren Hay dos personas adentro Pero saben que yo me voy a venir Por este lado Porque necesito traer los compres Primero Así que traíamos todo esto por acá Tengo un total de Trece compres Amigo, creo que si me alcanza Para algo Lo que tendría que hacer Es mejorarme Y yo creo que dijimos Que la pechera Pero a ver, va a estar difícil Porque encima justo me saqué El pantalón y se me fue la vida A ver, lo que tendría que hacer Es venir volando por este lado Sacarme las elitras rápido Por favor vengo por acá Traíamos esto por acá Tengo las elitras Me las pongo rápido Ok, ahora en teoría Tengo que sacar mucho más daño Porque tengo la elitra Más chetada Pero bueno La mina se va a reiniciar En catorce segundos Así que prefiero esperar Catorce segundos Así que me peguen De hecho quedan diez segundos Así que vamos a esperarlo Y espero agarrar Los bloques Porque creo que me puede servir Para conseguir otro compres más Sinceramente no creo Pero bueno Vamos a esperarlo esto por acá Por ahora No hay nadie Por favor que no venga nadie No venga nadie Ok, parece que voy a agarrar Todo esto por acá Bueno, agarré casi la mayoría De los bloques yo Y encima así conseguí Otro stack más Ok, lo que tendría que hacer Ahora es mejorar Los pantalones Para tener un poquito más de vida Radeo rápido Me pongo el pantalón Y ya tengo la salud máxima Que se puede tener Actualmente en Gorium Y también tengo El afilado más chetado De la cual ahora Nada, amigo Estoy otro nivel Ahora ya solamente Me quedaría en las botas Que bueno En realidad da velocidad Y me quedaría el casco Que da visión nocturna Entonces son cosas Como que no importa tanto Y me quedaría el pico Que el pico en realidad Recién me quedé en Sony O sea tengo que mejorarlo en Ralph Y luego de Ralph Tendría que mejorarlo a Sony Pero está bastante bien Yo creo que lo voy a mejorar Solamente para tener Las cosas más chetadas Pero bueno Lo que voy a hacer ahora Va a ser traer todos estos coins Que tengo Que tampoco me llaman el inventario Pero está bastante bien Y lo que tendría que hacer Con esto es Comprarme pociones de fuerza 2 Para intentar matar a alguien A ver No sé si poner Si alguien quiere un universo 1 Porque podríamos hacer Por ejemplo acá un universo 1 Pero pasa que si me voy Por ejemplo a una de las minas Y pepeo Me van a hacer foco Y me van a querer matar Obviamente eso no quiero Así que bueno Vamos a ver si puedo Por ejemplo A ver Podría meterme por ejemplo Acá voy a comer una manzana Uy es que hay uno Que la está pegando bastante duro Ve ya hay dos personas Que están haciendo foco Así que vamos a ver si la puedo matar Cerrado por favor Creo que lo puedo matar Lo puedo matar Lo puedo matar Por favor Si me con que sea Le rompo totem No se va a ir volando Compañero Ok viene a hacerme 2 contra 1 Pero ahora que queremos pepear Se va corriendo No puede ser Igualmente voy a ponerme Las manzanas en la mano Porque si no Voy a terminar muriendo De hecho voy a ponerme La segunda mano Ya que no tengo totem Me la voy a poner acá Pero es que tengo miedo de morir Este jugador me ayudó Un poquito No sé si me está haciendo team o qué Pero creo que lo voy a dejar de pegar Porque me parece Que está haciendo como team Pero igualmente quiero matar a esta persona Que esta persona es la que está Realmente molestando Así que ponemos esto por acá Lo acabamos de enganchar Pero el jugador tiene mucha suerte Se está yendo Uy casi lo trapeo No ese jugador Le rompió la tele de araña Rompí totem Ojito Uy casi lo mato Ok lo voy a seguir igualmente Pero Ay si ese jugador no hubiera roto Esa tele de araña Creo que lo podemos haber matado Pero justo lo rompió Igualmente Lo voy a esperar acá Porque creo que va a venir A buscar los loques Pero lo que no sé Si este jugador es team o qué Sinceramente no tengo ni idea Me parece que quiere pepear No sé Sinceramente no sé Uy allá arriba Hay una persona trayendo Voy a tirarme esta pota y fuerza 2 Y vamos a ver si lo puedo matar Si lo debo matar Voy a estar súper feliz Pero creo que el jugador ya se enteró Así que estoy acá Pero Amigo lo tenía para matar Porque encima el jugador Se quedó encerrado en la tele de araña Pero no pasa nada Me quedará acá un ratito El jugador está por ese lado Vamos a ver si lo puedo empujar A la tele de araña Pero se me va volando No puede ser Bueno no pasa nada Lo voy a dejar traer Voy a ver si encuentro a alguien por acá Pero me parece que no va a haber nadie De hecho está viniendo uno Vamos a ver si lo puedo Uy se llama Brian Compañero Vamos a ver si te puedo matar Pero el jugador Se quedó a cinco corazones Estoy viendo que ahí cayó uno Ese jugador tiene Uy tiene un kit O sea que está machetado Bueno está más o menos como yo Así que vamos a ver si lo puedo matar Pero no está volando Ok tenemos varios jugadores Que están pepeando por este lado Yo me quiero ir de acá Pero no puedo Igualmente no pasa nada Vamos a ver si lo puedo matar Si lo llego a matar Voy a estar súper feliz Pero el problema es que estoy Acá encerrado Y esto no me gusta para nada Este jugador me está empujando por acá Vamos a ver si lo puedo matar No tengo poción de fuerza 2 Pero en así Creo que lo podría matar Pero me están empujando todo el tiempo A ver acá hay jugadores pepeando Lo que podría hacer Es como una manzana de oro Subirme acá arriba Para ponerme la poción de fuerza Que dos que me queda Que encima es solamente una Así que voy a tirármela por acá Vamos a ver si lo puedo enganchar Si lo engancho Creo que lo podríamos matar Pero sinceramente no sé No sé si este jugador Se anima a pepear conmigo Pero no Se está yendo volando Igual el jugador Mira si vos pepeas conmigo Yo voy a estar súper feliz Pero el jugador No sé animarlo Uh lo acabo de enganchar Lo acabo de enganchar Por favor compañero no te vayas No se fue amigos Que no lo puedo enganchar A ver la mina se va a reiniciar En 12 segundos Así que lo que voy a hacer Va a ser esperar el tiempo este Para agarrar los loques Supongo yo que va a venir Más personas a agarrar los loques Pero no sé Va a estar un poco complicado Vamos a poner esto por acá Los jugadores me parece Que van a agarrar esto Ok tendría que empujar a este jugador Para que no me agarre los loques Agarramos todo esto por acá A ver si tengo creo que un compres O sea una stack Podría mejorarme una parte Pero no no llegué Llegué a 49 nada más A ver voy a hacerme como el que tradeo Porque supongo que va a venir alguien De hecho se acaba de venir el jugador Y me acaba de encerrar No pasa nada Porque lo que tengo que hacer Es ponerme una manzana de oro Y vamos a ver si puedo alejarme por acá Pero el problema es que no puedo Y encima me quedé encerrado A ver me tengo que poner Enfermedar de vuelta Porque ya me quedé Sin pociones de fuerza Igualmente Y siento que va a estar muy difícil Agarrar a matar a una persona Porque la mayoría va a volar Obviamente Igualmente voy a revisar Las minas que son las más llenas Que por ejemplo sería esta Así que vamos a ver Si puedo matar a alguna persona Entonces tendría que ponerme Por ejemplo El empuje Aunque si yo agarrarro Por ejemplo a alguna de estas personas Las podría dropear Y ojito que el compañero Uy se quedó 7 corazones Ok ok Ojito que están a muy pocos corazones Este compañero Creo que tiene el kit zone Así que vamos a ver si lo puedo matar Pero está 7 cora Vino otro a pegarme Ojito que se encerró Aline acá en el medio Uy si se encerra en el medio Creo que lo podía matar Pero no Está difícil Porque los jugadores Están volando bastante Pero creo que puedo matarlos Pero no así Están volando mucho Encima tienen el empuje Y me sacan a volar A ver creo que lo puedo hacer Pero va a estar muy difícil No sé por qué siento Que me van a robar la kill Siento que voy a estar pepeando con uno Me van a robar la kill Y va a estar muy difícil Le decía Me acabo de activar esto sin querer Me lo voy a sacar Y vamos a ver si alguno de estos Se anima a pepear Pero sinceramente no creo Encima se quedan así de cora Y se van volando Voy a hacerme como el que tradeo Porque estoy viendo que hay una persona Si se llega a meter La podría matar Pero no creo que se animen a meterse Creo que quedarme acá Como que se estaría tradeando Pero yo creo que alguien En algún momento Se va a animar a meterse Y por ahora nadie se anima a meterse Lo que podría hacer es por ejemplo Uy empujaron a uno Empujaron a uno Empujaron a uno Pero no Se fue volando amigo Hubiera estado bueno meterlo ahí Se acaba de tirar otro por acá Se acaba de enganchar Vamos a ver si lo puedo dropear Pero los jugadores por ahora No se animan a pepear conmigo Está bien Yo estoy un poquito más chetado Que dos pero naciendo Se animan a pepear Y ojito que se acaba Quedan encerrado por acá arriba Creo que lo puedo dropear Compañero cago Ok lo terminé matando Excelente Encima me acabo de dar Todo el kit completo De lo cual Obviamente se le voy a volar las cosas Porque no me hace falta Pero bueno GG Ok voy a tirar barra de spawn por acá Voy a ponerle barra trade ¿Qué se llama? Dairo o algo así Ok le mandamos el trade Vamos a esperar que él acepte el trade Ok ya me acepto Así que vamos a dejarle Todas estas cosas por acá Obviamente el mapa recién empieza Entonces que no estoy tan interesado En robarle las cosas a los jugadores Porque no me hace falta Y aparte yo tengo el kit más chetado Y vamos a dárselo Para que vuelva a jugar Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Denle like, comenten, suscribanse Y la verdad estoy súper chetado En este box Aprovechen a entrar ahora Porque está 0 pay to win Así que aprovechen Así que nada Nos estamos viendo